El país Un saludo con gusto a Ángel Coronel, Ángel, te escuchamos, muy buenos días Muy buenos días Alejandro, te saludo, saludo a nuestro nuevo auditorio Radio N en vivo desde la capital del país Y bueno, te comento que el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Ricardo Anaya Cortés Expuso que existen diferentes puntos de vista en torno a la reforma energética Pero la gran coincidencia entre todas las acciones legislativas es sobre la necesidad Pues de tener más energéticos a menos precios Anaya Cortés, subrayó que todos los grupos parlamentarios Pues han pronunciado por modernizar el sector Y por ello existen diferentes iniciativas que están siendo analizadas En este momento por el Senado de la República Y bueno, su juicio sobre la reforma energética del 2008 se quedó corta Y el principal reto del legislativo es aprobar una nueva enmienda Que responda al tamaño de los problemas en esa materia Y aproveche pues las oportunidades que tiene el país Sin embargo, el coordinador del partido revolucionario institucional Mario Fabio Beltrón de Rivera Aseguró que la reforma del 2008 pues en esta materia Dio resultados positivos porque PEDEX mejoró su autonomía de gestión Tuvo una nueva legislación y avanzó todo lo que pudo Y bueno, por esa propuesta insistió que la reforma energética del 2008 Petróleo mexicano mejoró y con esta reforma que está proponiendo este año Junto con la del Partido Nacional y del PRD Pues buscan complementar los esfuerzos que se hicieron hace 5 años México no puede dejar de avanzar Avanzar quizás de manera vandesiosa en este tipo de propuestas Y hoy pues les toca la oportunidad de ver al México del 2013 Que nadie ponga el retrovisor para que ver pues el 2008 fue lo que expresó Y bueno, en relación sobre la petición de Andrés Manuel López Obrador El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional De realizar una consulta sobre este tema antes de la discusión y la votación en el legislativo Cortázar Anaya sostuvo que todas las posturas serán escuchadas Pero serán los reglamentos de ambas cámaras las que determinen el procesamiento de la reforma Dijo que las iniciativas están presentadas y deberán ser procesadas Y en una discusión democrática Así mismo en otro orden de este comento también Alejandro Que los diputados de todas las acciones parlamentarias Unieron sus voces a fin de demandar de manera urgente Estrategias eficaces contra la trata de personas Para liberar al país de este fragelo Así como pues la situación que está padeciendo a las mujeres Y bueno, esto lo manifestaron ante la máxima tribuna de la Nación En donde pues dieron sus puntos de vista sobre el tema de la explotación sexual Y la trata de personas Como se recordará Ayer entró en vigor en el país el reglamento de la ley general Para prevenir, fraccionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas Así como para la protección y asistencia de las víctimas Limeca Bargamboa del PRI aseguró que este delito implica pues esclavización Venta y drogadicción de una persona en su calidad humana Con lo cual pidió reforzar las acciones para combatirlo En tanto también Verónica Juárez Piña del PRD afirmó que la trata de personas Genera más de 40 mil millones de dólares anuales Y es un negocio transnacional y legal Que se suitó en segundo lugar entre los negocios ilícitos más lucrativos Debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas Por el Partido Verde Ecologista La diputada Gabriela Medrano Galindo Aseguró que se debe trabajar de manera conjunta Para garantizar los derechos de las víctimas de trata de personas Es un delito que se presenta en 21 centinares del país Especialmente en playas y ciudades fronterizas Asimismo Nelly de Carmen Vargas Pérez de Movimiento Ciudadano Indicó que en México de acuerdo con cifras oficiales Más de 3.6 millones de personas son víctimas de trata El 31% menores de edad y hasta un 70% indígenas inmigrantes Asimismo Dora María Guadalupe de Nueva Alianza Pues señaló que trabajarán para el país Cuenten con una política adecuada de detención, prevención y evasión A quienes se dedican a promover el negocio Y por último la diputada Loretta Ortiz del PT Indicó que la trata de personas pues no solo se comete Con fines de explotación sexual Sino muchas veces para destinar a las personas A servidumbres o trabajos cortados Por lo cual pues consideró que este delito es una forma moderna de la esclavitud Y por último pues considera la PGR Está armando pues las averiguaciones previas Con deficiencia por lo que pone en duda Dos autos de copal prisión emitidos contra la maestra Ibarcel Gordillo y esa del Psicato Nacional de Trabajadores de la Educación Y bueno pues se hizo acreedor a un amparo otorgado por un juez Sin embargo el amparo concedido no implica que Ibarcel Gordillo Pueda dejar la prisión Pese a que el Consejo de la Judicatura Federal Pues determinará que las autoridades federales Pues lo integraron bien los expedientes Y bueno pues volverán a realizarlo nuevamente esto La PGR en donde da con lo que prepara pues ya su apelación contra el amparo La instancia pues no ha tenido suerte Como se ha señalado Alejandro en otras apelaciones Como en los casos de Caro Quintero Sin embargo pues va a apelar sobre esta decisión De este amparo que se le otorgó Perfectamente Y es importante que tenemos dejándolos desde la capital del país Muchas gracias Ángel, muy buenos días Gracias, muy buenos días